Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María, soy estudiante de segundo año de la carrera profesional de Medicina Humana en la Universidad Nacional Jorge Baza de Groman, y hoy día, siendo lunes, tengo una clase muy temprana del curso de parasitología, así que acompáñenme en estudia para que puedan conocer un poco más y también compartirles un poco de mis métodos de estudio. Comenzamos con el curso de parasitología médica a cargo del Dr. Luis Yoja, soy su fan, quien realmente se interesa en que logremos comprender bien el tema que nos proporciona. Para su curso solo utiliza una tablet por la facilidad de los colores, resaltadores y la diversa flexibilidad de sus funciones para copiar lo necesario y también los dibujos didácticos que nuestro profesor nos brinda en la pizarra, pero claramente que tenemos una bibliografía básica que viene a ser el libro de Botero. Los cursos que llevo en este cuarto semestre son los siguientes como inmunología, ética, nutrición, parasitología, microbiología, como también metodología de la investigación. Para mí realmente es muy pero muy necesario e importante tener una buena organización, porque logrando ello reducimos el estrés, la carga con los trabajos, las preocupaciones e inclusive podemos tener algo de tiempo adicional para hacer actividades que nos gusten aparte de nuestra carrera. Siempre trato de recordar una frase que suelo escuchar muy seguido, que decía el que solo sabe de medicina ni medicina sabe, y realmente creo que es así. Terminando la clase de microbiología médica decidí almorzar para posteriormente agradecer a las 12.50 de la tarde y continuar con mi siguiente clase, metodología de la investigación. En sí nos dieron esa importancia, la relevancia que tiene la investigación dentro de nuestro campo, y que realmente creo que se tiene en todos los campos. Hacer investigación, preguntarse por qué las cosas, saber un poquito más a profundidad, marcar la diferencia. Y realmente fue una clase muy fructífera que nos motivó a cada uno de nuestros compañeros. Para María Sin Tilde realmente es muy importante hacer actividad física, aunque sea 15 minutos al día, creo que te sientes como renovado, ¿no? Entonces esa carga de estrés como que disminuye y tienes un poco más de concentración para hacer tus actividades y demás cosas que tengas que hacer durante el día. Realmente lo recomiendo y creo que tu vida va cambiando poco a poco cuando vas mejorando en ciertos aspectos, o es que tienes tal vez un vision board, que en mi caso lo tengo, y realmente es muy, muy bonito. Bueno, ya estamos en un chichota, faltan unos 5 minutos, no me equivoco, así que estamos en el campo, llegamos a... Sí, se está en el campo, todo un peco de... Siempre la punturita. Bien, eso no sería, y bueno, para esta hora ya había terminado mis clases, la última en sí, ya me dirigí a casa para cenar, para descansar si se podía, y bueno, organizarme con unas cositas que tenía ya pendientes, de esa manera que no se me acumule de tener una mejor organización posible. Los despachos en plomo en sí representan los horarios en los que tengo que enfocarme en estudiar esos determinados cursos. Ojo que no siempre es que estudio hasta la medianoche, a veces solamente hasta las 11, o bueno, viendo también la cantidad en sí, el temario que estoy estudiando, como también ya tengo separado en las mañanas, cosas que no siempre como que me levanto las cuatro de mañana siempre, sino que como que ya tengo como ahí estipulado por, digamos, que el tema es un poco extenso, o que lo continúo al día siguiente. Entonces, de esa manera como que lo tengo organizado. Ahora, también en estos horarios aplico mi método de estudio, que en continuación lo voy a explicar, como también esas actividades extracurriculares que en sí no las tengo de lunes a viernes. Los métodos de estudio que utilizo son el after recall, el método de Freeman en Pomodoro y las flashcards. Combino siempre el after recall con las flashcards porque creo que la memoria es frágil y el hecho de que tú tengas que repasar después de un determinado tiempo hace que ese conocimiento se vaya consolidando. El método de Pomodoro con el método de Freeman me ayuda a poder comprender mucho mejor el tema, y de tal manera lo explico o imagino explicarlo a otra persona, y de esa manera lo tengo aún más presente ese conocimiento, no para un determinado examen, sino para realmente comprenderlo y tenerlo para la vida. La organización. El hecho de ser organizado, si no dejar toda última hora, aún no lo va a tranquilizar. En pocas palabras, ser prevenidos. Es bueno saber cómo utilizar correctamente el celular, la tabla o los demás dispositivos que vayamos a utilizar para no caer en la destinación. Al ser estudiantes de medicina, nos solemos cargar con muchísimas actividades académicas por lo que salir quizás uno va a ser realmente desconfortante, por ello es importante tener momentos de silencio con uno mismo. Y por cierto, no nos olvidemos de empezar a tener unos elementos de actividad física al día que nos va a ayudar bastante en este rendimiento. Suelo repasar de mis resúmenes tomando en cuenta que durante la institución me encontraba ya estudiando, y es posible que ciertos datos se me hayan olvidado. También suelo preparar exámenes con ayuda de la inteligencia artificial, de esa manera es como practico los conocimientos que ya había tenido. Y por supuesto, si un tema no se me queda muy claro, suelo ver videos de YouTube para poder comprender muchísimo mejor. Mis días, sábados y domingos, es decir, mis fines de semana, he estado ocupados por actividades, ya siguen siendo catequista, en las cuales mis domingos se encuentran aplicados ahí al momento de compartir con los jóvenes, participar en mis actividades dentro de la diócesis que también lo aplico los días sábados. Y bueno, también me encuentro dentro de la Comisión de Medios de Comunicación, entonces suelo manejar también la página de mi parroquia y a veces sí, tengo que estar también pendiente con ello, subir las publicaciones, estar pues ahí pendiente de lo que el padre me vaya a mandar. Aquí UNAT siempre está trabajando. Y bueno, también no puedo dejar a un costado el hecho de que al ser parte de CPA y también ser LOMESCOMI, entonces solemos tener encuentros, reuniones, que pueden ser los días sábados como también los días domingos. Y como no mencionar a los momentos familiares y el tiempo que paso con mis amigos, que bueno, en ello mis amigos se encuentran también en la parroquia, así que es como una familia para mí. Por ello es que en sí los días sábados y domingos no hay un horario estipulado, porque suele ser variante y es algo que realmente me agrada porque me dejo sorprender por las maravillas que pueden pasar en mi día a día. Y bueno, conmigo habrá sido hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias.